Erling Haaland habla sobre su futuro. Arturo Vidal muy cerca de volver a Italia. Jurgen Klopp elige entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo. Y ya tenemos posible fecha de vuelta de la Serie A. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Cómo estáis familia Post United? Espero que bien. Bienvenidos a un nuevo Post News. ¡Vamos! Como os avanzábamos en la portada del Post News, Erling Haaland, futbolista de rigurosa moda, ha hablado, atención, sobre su futuro y sobre el interés del Real Madrid. Ha dicho, ahora mismo solo estoy centrado en hacer mi trabajo. Y sobre su situación en el Dortmund, ha dicho, sin duda comencé bien aquí. Me estoy concentrando en el trabajo para mejorar cada día. Y otro que también busca mejorar día a día es Carlos Enrique Casemiro, que segurón de acero ya habría llegado a un acuerdo para renovar con el Real Madrid. Así el conjunto blanco se aseguraría la continuidad de uno de los jugadores esenciales para Zinedine Zidane. Según informó el mismo medio, se hará oficial a final de temporada. Y precisamente sobre este tema abrimos la encuesta Post United. Ya sabéis, en arroba postutd en nuestro perfil de Twitter. Y os queremos preguntar si para vosotros Casemiro es el jugador más importante actualmente para Zinedine Zidane. Dejadnos en comentarios vuestras opiniones, si sí, si no y justificáis la respuesta. En el Barça siguen los movimientos de mercado y hoy os podemos explicar que entre Arturo Vidal e Inter de Milán solo falta acordar el salario. Fuentes cercanas al jugador aseguran al diario La Cuarta que las conversaciones son fluidas, que ya ha hablado con Conte y que existen, eso sí, diferencias con el Inter en torno a su salario. El chileno firmaría por dos temporadas más una opcional. Y un posible sustituto para el chileno es Miralem Pjanic, que se viene hablando mucho de él en estos últimos días. Y que tras los rumores de su fichaje por el Barça, el Bosnio ha colgado una imagen del entrenamiento con la Juventus acompañada de una frase que decía, mientras tengas un balón nunca estarás solo, evidentemente en italiano. Aprovecho para preguntaros, ¿creéis que Pjanic tiene nivel Barça? ¿O le va a costar mucho hacerse un hueco en el once inicial? Quiero saber vuestra opinión, que la podéis dejar aquí debajo del vídeo. Y más noticias en clave Mercato Cule, porque el Barça se adelanta al Manchester United en la puja por Moussa Dembélé. Ambos clubes estarían intentando fichar al delantero del Lyon, que tendría las horas contadas con el conjunto francés. Y según el Daily Mail, su precio rondaría entre los 60 y 70 millones de euros. Y de Moussa Dembélé a Ousmane Dembélé del Barça, que ya está de vuelta. Así lo ha informado el club laograna, ya ha vuelto a la ciudad deportiva para seguir con su recuperación. Ahí lo tenéis. Y un par de apuntes más, y es que el Barça decide no devolver el dinero a sus abonados. Así lo informa el diario Ara, que dice que el club podría pedirle a los socios que no reclamen el dinero de los partidos pendientes que no se jugarán en el Camp Nou. Todo esto en un día en el que se cumplen 11 años del primer título de la era guardiola, un 13 de mayo de 2009. Cuando el Barça conquistó la Copa del Rey tras vencer por 4-1 al Athletic. Y no nos movemos de España, y es que el Sevilla está entre los tres equipos españoles que avanzan con Callejón. El representante del jugador del Nápoles asegura que no hay noticias sobre su renovación. Y Monchi está muy atento además. La gacheta de los Porta afirma que los tres equipos en cuestión son Sevilla, Atlético de Madrid y Valencia. Y en el otro equipo de Sevilla, el Real Betis, según el equipo, estaría interesado en Bertrand Traoré. Futbolista del Lyon, que puede actuar en ambas bandas y también en la punta de ataque, tiene 24 años y está valorado en torno a 9 millones de euros. Viajamos ahora hacia Inglaterra para explicaros que la Premier ya ha hecho públicos los requisitos para volver a los entrenamientos. En primer lugar, los terrenos de juego se desinfectarán al completo después de cada entrenamiento. Segundo, las sesiones no podrán durar más de 75 minutos. Y por último, se prohibirán las entradas a ras de suelo. Y como os adelantábamos en titulares, el entrenador del Liverpool, Jurgen Klopp, se ha mojado. Ha hablado, ha opinado entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo. ¡Atención! Ha dicho, para mí el mejor es Messi, pero admiro más a Cristiano Ronaldo. Klopp cree que Messi tiene más talento, pero siente más admiración por Cristiano. Messi hace que todo parezca simple. Por eso quizá me guste más como jugador en el campo. Estas han sido las palabras del entrenador del Liverpool. Y todavía en Inglaterra, en clave mercado, casi 250 millones de euros se puede gastar el Manchester United en tres objetivos. El primero ya ha sonado es Jadon Sancho, que estaría dispuesto el conjunto inglés a pagar hasta 120 millones. Y según apunta Manchester Evening News, los otros dos nombres serían Jack Grealish, en torno a 70 millones de euros costaría el futbolista inglés de Elaston Villa, y Jude Bellingham, futbolista, atención, de 16 años, del Birmingham City y que valdría ya 50 millones de euros. Y todo esto en un día en el que se cumplen ocho años de aquel gol agónico del Kun Agüero que le daba la liga al Manchester City contra el Quispa Rangers. Y un día también en el que se cumplen seis años del despido de Mancini como entrenador citizen. Nos pasamos rápidamente por Francia y es que en el último Post News os explicábamos que los jugadores del PSG iban a recibir unas fundas de móvil de 24 filates de oro. Y de hecho así lo confirmó su gerente, el gerente de la marca. Bueno, pues desde el club parisino han salido al paso para aclarar que este tipo de premios van en contra de los valores del club, lo han negado y piden a la empresa que deje de utilizar el nombre del PSG. Dejamos Francia, viajamos ahora hacia Italia. Atención, os adelantamos en titulares noticia importante porque la Serie A ya tendría fecha de regreso. Sería el próximo 13 de junio después de la reunión mantenida en el día de hoy y siempre y cuando lo apruebe el gobierno. Y precisamente sobre la fecha de la vuelta a la competición había hablado Vincenzo Spatáfora, ministro de deportes italiano, que había dicho si hay un caso positivo se aislará a todo el equipo. Y una noticia más desde Italia y es que Pau López, el portero de la Roma, portero español, ha sido el primer jugador después de volver a los entrenamientos que se ha lesionado. Se ha hecho una microfractura en la muñeca durante el entrenamiento que además le va a costar tres semanas de baja. Y la FIFA cancela el premio de vez por el coronavirus. Considera que no es ética una fiesta ante tantas víctimas mortales y tampoco ve claro cómo elegirlo con competiciones que pueden no acabar. La bota de oro y el balón de oro se mantienen de momento, aunque con mucha incertidumbre. Y en fútbol femenino el Mundial Sub-20 de Costa Rica-Panamá se disputará a principios de 2021. El torneo debía haberse jugado este agosto, pero finalmente se hará entre el 20 de enero y el 6 de febrero de 2021 por culpa de la pandemia del coronavirus. Y un par de noticias más. La primera, la MLS va a concentrar a los 26 equipos de la competición en un macro resort de Orlando. Los miembros de los equipos vivirán en cuarentena hasta que se reinicie la liga en uno de los grandes resorts cerca de Disney World. Y la primera liga portuguesa se reanudará al 4 de junio. Buenas noticias. Desde Portugal, la liga pro, segunda portuguesa, se ha dado por terminada. Y antes de irnos, familia, como siempre, os vamos a dejar por aquí un vídeo gracioso. El de hoy es Dani Alves junto a su pareja inaugurando el nuevo baile de la naranja. Ahí lo tenéis, súper gracioso, Dani Alves. Y hasta aquí el post-news de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dejar muchísimos likes y no olvidéis suscribiros al canal. Nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.